Este tema le interesa particularmente a aquellos que viajan de manera cotidiana a la capital de la República Mexicana o bien si usted tiene familiares allá o gente conocidos suyos que por cuestiones principalmente laborales, académicas o incluso hasta porque les gusta ir a pasear a la capital del país tienen que ir justamente pero en condiciones a veces de muchísima inseguridad sobre todo para quienes transitamos a veces la zona del periférico. Ahora surge esta banda de unos muchachos que se llaman los diablitos, así se hacen conocer, jovencitos, casi niños diríamos de entre 12 y 14 años de edad que con armas de juguete están parando a la gente aprovechando el tráfico que siempre se genera en la zona del periférico. Vamos con este trabajo que nos ha preparado al respecto, Berenice Maldonado, para que usted conozca la forma de operar de estos jóvenes y que si va a circular por allá en la capital de la República Mexicana tenga mucho pero mucho cuidado. Esta nota la íbamos a presentar en la sección de las breves pero tan importante es que decidimos separarla del resto para que usted conociera a detalle esta situación. Se hacen llamar los diablitos. Tienen entre 12 y 16 años y su modus operandi consiste en aprovechar el tráfico que se genera en los alrededores del periférico en la Ciudad de México, donde colocan conos de color naranja para acentuar aún más el congestionamiento y observar quién o quiénes de los conductores y sus acompañantes traen consigo celulares de gama alta o joyas fáciles de arrebatar para después amenazarlos y asaltarlos con pistolas de juguete. En el último mes, los menores de edad están ligados a por lo menos 10 atracos. ¡Písale! Según información de la Secretaría de Seguridad Pública, el líder de la banda es un ex convicto de aproximadamente 30 años y de nombre Ricardo, que salió del reclusorio Oriente en julio pasado y quien había sido consignado después de ser sorprendido robando en la misma zona. Después de pasar seis meses en prisión, se dedicó a reclutar niños por los beneficios que otorga la reforma penal a los menores en conflicto con la ley. En el presente mes, la policía capturó a los niños Damián de 12 y Ronaldo de 13 años, quienes llegaron ante un juez especializado en menores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, quedaron en libertad, pues se consideró que no representan un peligro para la sociedad, ya que al cometer un robo con un arma de juguete no se ejerce la violencia. Por su parte, los padres de ambos, junto con un abogado, entre insultos y gritos, detallaron que sus hijos no eran delincuentes y que los delitos que se les imputaban no eran tales, sino simples travesuras de niños. Después de dicha controversia, la Fiscalía para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de la capital mexicana busca sancionar a los padres de Damián y Ronaldo, quienes aparentemente son integrantes de la misma agrupación delictiva, además de imputarles varios delitos que van desde violencia familiar en su hipótesis de descuido reiterado, así como una evidente omisión de cuidados. De ser esto comprobado, los menores podrían ser retirados del seno familiar e internados en uno de los albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. ¿Sabe usted quiénes van a ser los responsables de que estos pequeños rufianes, en el mejor de los casos, acaben en la cárcel y en el peor, hasta en el panteón? Esos irresponsables padres de familia que lamentablemente ven esta situación de que andan robando con pistolas de juguete únicamente como una travesura de niños. Y por supuesto también las autoridades entiendo que la legislación dice que si no tienes 14 años de edad no puede ser imputable, pero algún correctivo y muy fuerte tendrá que haber para evitar que esto se siga reproduciendo. Por eso le pido a usted, si usted viaja de manera cotidiana a la capital de la República Mexicana o tiene algún conocido, dígale que tenga cuidado con estos jovencitos que se hacen llamar los diablitos porque no creo que después de las nalgadas que les hayan puesto sus papás, si es que lo hicieron, se vayan a calmar y a tener una vida por el camino correcto.